Otro joven que despierta a multitudes, otro tipo de pasiones, es Franco Luciani, quien es un joven referente, y serio, referente de la armónica, de la interpretación de armónica en nuestro país. Franco Luciani está presentándose con sus dos discos últimos que tienen que ver con el formato de tango y el formato de folclore. Lo hace todos los jueves de este mes de octubre a las 9 de la noche en los 36 billares de Avenida de Mayo al 1200. Estoy presentando un nuevo lanzamiento, pero que en realidad digo lanzamiento y no digo disco, porque son dos discos. Así que bueno, muy contento porque es algo que venía ya planeando hace un año, festejando mis 10 años de música desde aquella revelación de Cosquín en el 2002 y desde aquel primer disco. Son dos formaciones diferentes, son géneros diferentes, todo es música argentina, pero uno es folclore y otro es tango. Y bueno, lo interesante es que voy a estar haciéndolo con los dos equipos, algo que no costumbo hacer y que de hecho cada uno tiene su camino paralelo y su vida propia, como decía. Estoy realmente con el trío integrado por Ariel Galgañanas y Daniel Gottfried, el tango trío y el grupo Facundo Peralta en el bajo, Martín González en guitarra y Horacio Cacolini en percusión. O sea que es realmente algo excepcional para la ocasión. Gracias por ver el video.